Es muy temprano. Radio TKM. El mundo es tuyo. Te voy a dar una barra. Y que estoy así como expectante, no sé. Vos querés la bombilla de Luciano, decir la verdad. No, no soy tan así yo. Pero ¿por qué estás expectante? A ver, ¿qué esperas? ¿Qué necesitas? ¿Qué te puedo dar? Vamos a los bifes, derecho. Estás histeriqueando, o sea... Vamos a los bifes, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? ¡Ojo! ¡Muy bien! ¡Ese es mi Luciano! Bajamos la cortina, terminamos todo acá. Nos vamos todos. Cortá todo, cortá todo. Luciano, ¿te puedo decir? Yo te imaginaba un toque más tranqui. Yo te imaginaba un toque más tranqui. Tranqui soy, pero te pongo, boludo. Ay, bueno, pará, Luciano. Sos un tarado, dejalo que vaya adelante. Ay, ya. Nada, estoy expectante porque hace mucho que te sigo. Sí. Hace mucho que sé, digamos, sé tus discos. Mis discos. ¿Qué tienen mis discos? Te tienen a voz. Son redondos. Te tienen a voz. Y me ponen loca. ¿Lo viste en vivo? Obvio. Está sonando tan libidinoso. Sí. Como lo decís. Suena tan libidinoso. Bueno, nada, me gusta. Y tengo la oportunidad de poder... Chicos, Diana Canosa se puso a bailar con el otro y a darle besos al aire y todo. Y yo no puedo decirle las cosas que siento. Bueno, decíselo. Es tu momento. ¿Vos a la hora de usar ropa de interior? A la miércoles. ¿Usas o boxer? ¿Usas slip? ¿O no usas? Es muy fuerte. No sé. Yo me quedaría con las dos primeras opciones. Bueno, vamos a desactivar hacia adelante. Está muy bien. Sí. Uso boxer, pero si querés me lo podés sacar. ¡Qué chacho, qué es! Muy bien. Muy bien, Luciano. Muy bien. La segunda. Me gusta porque te deja sin palabras. Sí, sí, sí. A la hora de seducir. A la hora que se hacía. Yo no puedo... Aparte de la boludez, estoy diciendo yo. Súmese en trece. Sí, sí. Tranquilo. En trece, en trece. Este segundo se tendría que llamar sin ropa, ¿no? Claro. Sí, podría ser. Podría ser sin ropa. A la hora de seducir a una mujer. Sí. ¿Qué elegís? ¿Unas lindas palabras? No me hagas a boludeces de que le cantás una canción y todas esas cosas. Ajá. Bueno, no limite la pregunta. Karim, es mi excepción, Karim. Bueno, pero no lo limite, claro. Perdón. Bueno. Entonces, ¿le cantás un tema? ¿Te gusta el champanga? A la mierda. ¿Tomas el vino tinto tipo de amahuana? Ahí va. Ahí va. ¿O te cae el chocolatito? Bueno. A la mierda. Luciano. Bueno. Arrancamos con un chocolatito. Si acepta el chocolate, pasamos por el vino. Sí. Ajá. Si acepta el vino, ya está. Ya está. Ya después de la amahuana, ¿cómo va a estar? En ese orden. En ese orden. En ese orden. Chocolatito, vino tinto, le tirás el champán encima y le vas cantando una canción al oído. Claro. No sé si llegamos a cantar. Ya no sé si llegan a cantar. Después del champán no llegamos a cantar, claro. ¿Qué se tiene que dar entonces para poder volver a ir a cantarle al Papa? Que me llame, qué sé yo. ¿Cómo fue que llegaste al Papa cuando eras tan chiquisito? ¿Cómo llegaste al Papa? Claro, que me manda un Twitter. Que me manda un Twitter. El Papa, buenísimo. Me lo imagino, ¿no? Al Papa diciéndole... Lucianito, volvés. Luciano, vení a Álvarez. Vení, vení, vení. Cantame un tema. Cantame, cantame otro tema. Cantame, yo no le pido a Dios. ¿Cómo fue que llegaste al Papa? No sé, fue muy raro. Fue muy raro porque... Y a la vez muy lindo porque yo estaba en Mendoza, este... No, en Salta. Estaba en Salta y me dicen, este... Luciano, nos tenemos que ir a Roma a tocar. Llamó mi manager en ese momento y digo, uy, qué lindo. ¿Vos tenías ahí cuando eras muy chiquito? Llegó 18 años. ¿Pero sabías que ibas al jubileo? No, 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 no sabía. Ah, no, ibas a Roma a tocar. Claro, me dijeron, tenemos que ir a tocar a Roma. Y digo, uy, qué bueno, qué contento que estoy. ¿A dónde? Al jubileo en Roma del año 2000. Digo, ah, eso es heavy. Eso es eso. Mirá qué lindo. No, no, aparte, ¿le vas a cantar al Papa? ¿Ah? Me caí de espalda. No, no puede ser. Y esto fue muy lindo porque la empresa de Roberto Costa me llamó para decirme que habíamos conseguido tocar y ser el representante, como argentino, el representante latinoamericano, para representar a todos los jóvenes de Latinoamérica. Sí. Y fue muy fuerte estar ahí, primera fila chilenos y argentinos, siempre digo que con las banderas entrelazadas, que eso fue un lindo gesto. Y un montón de gente cantando esta canción, conocida por Mercedes Sosa, que se ha cantado también en un montón de idiomas. Y han venido alemanes, franceses, a decirme que conocían esta canción de León Gieco, pero en la voz de Mercedes Sosa. Y eso me orgullecía mucho más. ¿La selección de quién fue que dijo, cantemos esta canción? Había varias canciones para elegir y para cantar. Pero a mí me parecía que Reversionando Solo Le Pido Adiós, haciéndolo un poco más de la artipla, más carnavalito, iba a poder llegar a funcionar mucho más. Y bueno, fue bárbaro, funcionó muy bien. Sos un tipo celoso, porque te veía en el video y digo, te querés agarrar a trompada con todos los amigos tuyos, Martín Bossi, te querés agarrar a trompada con Osvaldo Lapport. Me gusta el acting que le haces a Osvaldo Lapport cuando caes del otro lado de la barra. Sí, es lo que nos reímos. Y le haces el, ¿qué, qué, qué? ¿Te hicieron un trago o qué? No, no, no sabés lo que fue. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque aparte, en el momento, dice, yo te tiro, me dice, bueno dale, me empuja. Te tiró la mierda. Y yo, a pie la me levanté de arriba y digo, ¿te sirvo algo? Claro, me caga la mina, me caga trompada la porpa, le sirvo un trago. ¿Qué vas? ¿Qué voy a hacer? Claro, no puedo para atrás. Pero fue muy gracioso y fue muy divertido, pero celoso, lo justo y necesario. Sí. Porque a veces un poquito de celos es como una demostración. ¿Te gusta estar al lado de una chica que llama la atención cuando llegás a algún lugar o te gustan las chicas que son un poco más reservadas? No, basta que me llame la atención a mí suficiente. Si le llaman la atención a los demás, bueno, es una linda mujer que está conmigo también. Preguntas que las vamos a tirar al aire, por más que se han ya tirado fuera del aire. A ver. Para ver cómo reacciona, Luciano, porque... Pues y parte, va a ser. Sí. ¿Con qué letras de tus canciones te sentís identificado? Esto lo pregunta Loureiro. Gracias, Loureiro, la otra. Muy bien, perfecto, perfecto. Lu, que hagan una buena pregunta. Todas. Hagan una buena pregunta, señor. Si no, claro. No entró el largo. Así no se expone, así no se expone. Ok, dale. Así no se expone. Lu, ¿cuál sería tu mayor logro? O con una cosa con la que uno diga, ya con esto estoy hecho. Ah, otra. Muy bien, perfecto. Ustedes piensen. Claro, piensa. Si el piro dice, ya estoy con esto y estoy hecho, no es un puto, necesitan más, no se presenta más en ningún estado. Bueno, pero por ahí quiere ser presidente. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Yo. Si ya se dio cuenta que... Porque como ya hizo todo, por ahí necesita algo más. Sería lo que nos faltara. Miguel Ángel del Cel, postulado de Miguel Ángel del Cel. ¿Cómo se llama? ¿Intendente de Luján? No. ¿Puede ser intendente de Luján? ¿O no? ¿Puede ser intendente? No, no, no. Pero concejal. ¿Qué ves como gobernador de la... Directo de cultura. Ah, ya se lo ofrecieron, ya se lo ofrecieron. ¿Qué choreo, pardía? No, ¿cómo que choreo? No, no, digo, Luciano Pereira. Celeste. Claro, claro. No. ¿Te enamoraste alguna vez de una fan? ¿Qué pregunta? ¡Oh! Y pero la fan quiere saber, porque quiere saber si todavía están en carrera. ¿Verdad? Pero chicos, es una fanática. Yo me enamoro cada 10 segundos. Esa pregunta no se hace, se me enamora. ¿Ah, sí? ¿Tan enamoradizo es Luciano Pereira? Pero al toque, así enseguida. Al toque. Es más, ya me enamoraste vos también. ¡Ay, Dios! Yo pensé que estaba con Celeste, mirá. Vas a Celeste de la canchera y un día vas a terminar en la revista Caras metiéndote un anillo. ¡Carol! Karin Sabana. ¿A dónde? La locutora con el anillo y el pibe de calle 13. Bueno, qué sé yo. En la isla de Caras. En la isla de Caras. Bueno, me voy a hacer la canchera, mirá. Luciano, Luciano, ¿cuál es tu récord en la cama? ¡Ah, perdón! Es muy temprano. Esto lo pregunta Corina. Lo pregunta Corina, ¿no? Yo nada más interpreto algo que está escrito, ¿no? Así. No, 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 no. ¿Seis? Uno y despacito. Luciano hizo un pulgar arriba y una mano abierta y era el pulgar es uno y despacito la otra. Muy bien. Le contamos a la gente. No creo igual. No, bueno. Se hace. Acá te pregunta alguien anónimo. Dice, ¿qué te llevó a cambiar la música folclórica por la romántica? ¿Sentís que tuviste un cambio o que tenés un mix? No, le sumé. Yo creo que le sumé. Igual mucha gente dice, te alejaste del folclore. O sea, los invito a mis conciertos que el folclore nunca lo voy a dejar de hacer. Porque más allá de toda la clase de música que me gusta, que sea el pop o la balada, no implica que también, porque hago otros géneros, deje el que me gusta de lado, que es la música nacional. Me divierte muchísimo hacer folclore y creo que, bueno, dentro de poquito se viene algún disco de eso. Algo a ver. ¿Estás volviendo a las raíces? No volviendo a las raíces, sino regándolas. Muy bien. Nunca las regó. Hace mucho tiempo que estoy tratando de organizar, estoy en la etapa final de lo que es la fundación, que estoy armando, y quiero hacer la presentación en Luján. O sea, arrancar por mi ciudad, arrancar desde donde salí. Así que estamos buscando fecha, estamos buscando que se pueda hacer al lugar, que se puedan conseguir un par de cosas que se habían hablado, que están ahí por cuestiones ajenas a lo artístico, que no me gusta, a veces se tiene que frenar. Pero seguramente cuando sea el concierto en Luján, lo bueno se hace esperar. Así que va a ser un gran concierto el día que lo pueda hacer. Y vamos a hacer llorar a muchas madres más. ¿La fundación es para chicos, niños en situación de calle? Sí, en situación de calle, pero no solamente para chicos, sino para jóvenes en general. Para poder ayudar a familias, para poder ayudar a jóvenes, a chicos en situación de calle, en situación de drogas. Armar centros como culturales, donde se acerquen los chicos no solamente por la música. Vamos a hacer escuelas de danza folclóricas, vamos a agarrar profesores para que enseñen instrumentos musicales. Una forma también de entretenerlos y que ocupen las horas en algo que les sirva, que les sea útil, y que no ocupen las horas por ir en las calles, en las drogas, o robando, hacer un poco de eso.